Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial les explico cómo hacer la actividad solicitada con el Padlet, donde ustedes deberán compartir una profesión u oficio que conozcan. Y la idea es hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, donde cada uno aporte una profesión y que no la repitamos. O sea, si el compañero ya puso teacher, no repitamos teacher, ¿sí? Pongamos otra profesión para que de esta manera armemos un Padlet con muchas profesiones y aprendamos muchas más. ¿Cómo van a hacer para hacer este Padlet, para participar en el Padlet? De la siguiente manera. Ingreso, aquí, me va a redireccionar al Padlet que yo les he armado. Para aportar lo de ustedes, tienen que hacer clic acá donde dice Más. ¿Ven que acá les aparece una ventanita? Bueno, ahí van a poner un título. En realidad es el título del trabajo. Pero para identificar a cada uno, yo voy a... Les solicito que pongan el nombre de ustedes. Por eso en el mío tiene mi nombre, ¿sí? Nombre y apellido para que pueda identificar a cada uno. Acá ustedes pueden escribir la profesión que ustedes quieran. Por ejemplo, student, ¿sí? Y tienen diferentes maneras. Bueno, acá sacar una foto, acá ingresar a través de vincular, ¿sí? Acá va a cargar un archivo. Vamos a hacer estos dos, primero y principal. Vamos a cargar un archivo. Por ejemplo, ustedes buscaron una profesión, descargan la imagen en su compu o en su celu y ponen cargar. Entonces, vamos a escoger un archivo. Ese archivo, bueno, yo lo tengo guardado acá, ¿sí? Y tengo student, ¿sí? Abrir. Se está cargando. Se carga la profesión y, bueno, acá escribo mi profesión. Y ya tienen la participación en el Padlet. Otra manera de hacerlo es de la siguiente manera. Yo voy a borrar este para que ustedes no agregarles otra profesión, sino para que ustedes puedan agregar una a ustedes. Los ejemplos que yo doy son teacher and student. Así que sería bueno que ustedes participen con alguna otra. Bueno. Entonces, recuerden, vamos al signo más. Agregamos. Voy a poner de título mi nombre y apellido, por supuesto. Luego voy a escribir la profesión. En este caso, elegí estudiante. Si no quiero descargarla, como ya les expliqué primero, que pueden cargar desde la compu o el celo una imagen que tengan, busco una profesión. En este caso va a ser student, ¿sí? Bueno, voy a imágenes. Y en imágenes tengo diferentes imágenes de estudiantes. Entonces, elijo una, en este caso voy a elegir esta, con el botón del mouse del lado derecho. Voy a copiar la dirección de la imagen. ¿Sí? Vuelvo al Padlet. Y acá donde dice vincular, voy a pegar. Bien. Acá tengo el enlace copiado. ¿Sí? Fíjense que me da la opción guardar y se carga mi imagen. Y ya tengo mi participación en este Padlet. Tengan cuidado cuando ustedes agreguen que no se les superponga o borren alguna participación de sus compañeros. ¿Sí? Porque yo a estos los puedo mover. ¿Sí? Los puedo mover, ¿ven? ¿Sí? Los puedo mover de diferentes maneras. Acá tienen para calificar si les gustó o no. Pueden dar diferentes estrellitas o pueden añadir un comentario. ¿Sí? Añaden el comentario, so beautiful, so interesting, algo referido a la temática. Por favor, los comentarios que sean inapropiados a este trabajo serán borrados. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bien, espero que les guste esta actividad. La idea es que podamos construir entre todos una cantidad de profesiones, que aprendamos una cantidad de profesiones entre todos. La idea es hacer un trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces,